Quiero enseñaros mi nuevo iPad Air, contaros todas las novedades que trae, que no son muchas pero sí que marcan la diferencia, y hablarte de los accesorios que yo creo que son imprescindibles al comprarlo. Mira, si hay una cosa que me encanta del iPad Air es su diseño. Bueno, a ver, más que su diseño en general, el acabado con los colores que Apple nos propone cuando lo elegimos. Yo tengo el iPad Air de color azul, que al menos para mí es precioso, es el más bonito de todos, no sé qué opinas tú. Y mira, para mí esto es muy importante porque uso muchísimo el iPad y lo uso para cosas muy diversas. Y bueno, pues no siempre lo tengo en su teclado o en su funda, dependiendo de lo que esté haciendo, pues a lo mejor prefiero usarlo sin nada. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me gusta más que el iPad tenga este aspecto desenfadado y bastante más atractivo que no los colores más apagados y grises del iPad Pro. Que también el Pro es muy bonito, pero bueno, me gusta más el Air. Mira, yo creo que el iPad es el dispositivo tecnológico más versátil que tengo con diferencia, porque lo puedo usar para un montón de cosas y todas las resuelve bien, todas. Lo uso para jugar, para consumir contenido, para navegar por la web, para editar mis fotos, como blog de notas y sobre todo, para trabajar. Y para esto, para trabajar y para otras cosas de las que te acabo de decir, es necesario tener un teclado. Y este es el accesorio que creo que es imprescindible que incluyas en la compra de un iPad, sea cual sea, ¿eh? Porque es que, mira, un iPad sin teclado es medio iPad. Lo veo tan necesario que pienso que Apple no debería vender sus tabletas sin teclado, debería ir todo incluido, todo. Pero no, claro que no, hay que comprarlo aparte. Y este de Apple no es precisamente barato, ¿eh? Este que estás viendo es el Magic Keyboard en color blanco, que es precioso. Y creo que queda genial con el iPad azul, ¿o no? El teclado de Apple es muy caro, casi escandalosamente caro, pero debo decir que he tenido teclados de otras marcas y mi experiencia, bueno, pues no ha sido precisamente buena. Uno en concreto lo tuve que devolver tres veces, y sí, bueno, me mandaban uno nuevo, pero chico, a los dos meses dejaba de funcionar otra vez. Y tampoco era muy barato, ¿eh? Al final me compré el Magic Keyboard para el iPad Air de la generación anterior y, mira, hasta hoy. Lleva más de un año y medio funcionando perfectamente y le doy muchísima caña, hay mucha. La sensación al teclear es fantástica, es un teclado retroiluminado y el trackpad funciona genial. Además me permite cargar el iPad mientras lo uso, sin tener que enchufar el iPad propiamente dicho. Le conecto el cargador al teclado y listo, ya está. El iPad se va cargando mientras lo estoy usando, ya está. Así que cuando quiero usar el iPad para otra cosa que no necesite el teclado, solo tengo que cogerlo e irme con él a donde quiera, ya está. Lo único que le tacho a este teclado es que no incluya una hilera más con teclas de función que me permitan, por ejemplo, controlar el volumen, el brillo y que tenga accesos rápidos a la multitarea, entre otras muchas cosas. Esto le falta, ¿eh? Y mira, esto sí que lo tenía ese que se me rompía tanto, así que bueno, está claro que no hay nada perfecto, es lo que hay. Vale, creo que ya queda claro que el teclado es obligatorio y lo que te voy a enseñar ahora es altamente recomendable si es que vas a darle más usos a tu iPad que el de escribir con él, que seguro que sí, que seguro que lo vas a hacer. La Smart Folio es una vieja conocida de los que tenemos iPad, porque bueno, ya lleva entre nosotros un montón de años. Y es genial, ¿eh? Porque tiene un montón de imanes para que pongas y quites el iPad de ella, pues bueno, en un segundo, ya ves. Además, es ideal para que pongas tu iPad en distintas posiciones dependiendo de lo que estés haciendo con él. Puedes ponerlo en horizontal, con un poco de inclinación para escribir, dibujar o editar fotos, por ejemplo, y también puedes ponerlo casi en perpendicular para ver vídeos o películas, jugar o bueno, lo que quieras hacer con él así. Está muy bien, pero bueno, aquí sí que tienes muchas alternativas, bueno, que hacen lo mismo por menos dinero, por bastante menos dinero, porque es que este de Apple cuesta 89 euros. Y oye, está muy bien de material y todo eso, pero bueno, es carísima. Así que bueno, oye, aquí puedes ahorrar un poquito. Y ahora un accesorio que solo recomiendo comprar si de verdad crees que lo vas a usar, el Apple Pencil. Y es que este Stylus de Apple es bastante caro, en concreto este de segunda generación, que es el único que funciona con el iPad Air, cuesta 135 euros. Así que, bueno, es para pensárselo. Yo lo tengo porque siempre me ha gustado tomar notas en reuniones o cuando tengo alguna idea, y antes lo hacía en una libreta. Pero claro, luego cuando pasaba el tiempo y quería consultarlas, pues no las encontraba, es que soy un desastre. Así que ahora uso el Apple Pencil junto a la aplicación de GoodNotes, que bueno, para mí es la mejor app de escritura con diferencia y ya te digo que he probado varias. Ahí lo apunto todo y así siempre sé dónde tengo que ir a buscarlo. Y además, pues mira, soy más respetuoso con el medio ambiente, que no tienen que telar árboles para que yo escriba. Y bueno, ya que tengo el Apple Pencil, pues bueno, también lo uso como puntero, por ejemplo, cuando edito fotos en el iPad, y bueno, para otras muchas cosas, porque la verdad es que es muy cómodo. Bueno, y ahora vamos con las novedades de este iPad Air respecto a lo que había en la generación anterior. Y cuidado, que voy a acabar muy rápido de numerarlas, porque bueno, es que hay muy pocas, pero las que hay son muy muy buenas, ya verás. Lo más llamativo de todo, sin duda, es que este nuevo iPad Air lleva el M1, el chip que Apple lanzó en 2020, y que también lleva el iPad Pro, los iMac y bueno, un montón de cosas más. Así que, por potencia, ya te digo yo, que no te vas a quedar corto. Otra cosa que le faltaba al iPad Air y que tenía que llegar sí o sí a este nuevo modelo, es la cámara frontal con ultra gran angular, que bueno, ya la tienen todos los iPads, y de esta forma, bueno, pues este modelo de iPad también incluye el Central Stage, que lo que hace es tenerte siempre enfocado cuando haces una videollamada, pero ojo, solamente con FaceTime. Y ahora, el iPad Air también es compatible con redes 5G, así que si eres uno de los privilegiados que tiene cobertura en este tipo de redes, estás de enhorabuena, porque cuando navegues por internet o te descargues cosas, todo irá a la velocidad de la luz, ya lo verás. Aunque bueno, a mí esto me da un poco igual de momento, porque aquí, en mi zona, el 5G no lo hemos ni olido, vamos. De hecho, hay mucha gente por aquí que se cree que esto del 5G es una leyenda urbana, que no existe, mira tú, así está la cosa. Vale, estas son todas las novedades, que están muy bien, pero también pueden suponer un problema, para los que estéis pensando en compraros un iPad Air o un iPad Pro, porque con esta actualización, estos dos dispositivos están más cerca que nunca en prestaciones. Los dos tienen un M1 como procesador, un diseño muy similar, y la verdad es que en cuanto a desempeño, estoy seguro de que nadie podría distinguir si está usando uno u otro. Así que creo que es muy importante tener muy claro cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro, o si merece la pena gastarse más dinero en el iPad Pro, o ahorrarse ese dinerillo y comprar alguno de los accesorios que te he dicho antes. Y mira, como yo tengo la suerte de tener los dos, el Pro y el Air, he pensado que voy a hacer un vídeo en el que te deje muy claro cuál debes elegir para que no te equivoques. Mientras tanto, puedes ir a ver este otro vídeo tan chulo que tengo aquí, con un montón de trucos para iPad, que te va a encantar, te lo digo yo. Y si te ha gustado este, déjame un like antes de irte, hombre, que así me entero. Y nos vemos en el siguiente. No me faltes que vas a lista, eh. ¡Chao!